Gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, y el mandatario electo Miguel Ángel Yunes se reúnen con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para tratar la crisis económica de la entidad. Policía Federal mantiene vigilada la frontera con Guatemala luego de que el 18 de noviembre pasado se detuvo a Mario Medina Garzón con pasaportes falsos, con fotografías del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su esposa Karime Macías. Ejército reforzará seguridad en Guerrero tras la ola de violencia del fin de semana que dejó al menos 11 personas fallecidas en diferentes partes del estado. Gobernadores perredistas le hacen el feo a Mancera. Se reúnen Silvano Aureoles de Michoacán, Arturo Núñez de Tabasco, Graco Ramírez de Morelos y Carlos Joaquín González de Quintana Roo para crear un frente y pedir piso parejo rumbo a la elección del candidato que representará al PRD en 2018. Margarita Zavala niega nexos suyos o de su esposo Felipe Calderón en el proyecto inmobiliario Campeche Country Club perteneciente a la familia Mourinho, que recientemente fue involucrado en la averiguación que se le siga al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.